Muy buenas noches, es realmente un gusto poder darle la bienvenida a nuestra casa, al Instituto de Estudios Peruanos, para la presentación de este libro tan importante, Cambios en Pumbo Este es un libro, como van a notar en los comentarios y en la discusión, que ha significado un aporte muy importante en las ciencias sociales y que tiene una vigencia que va más allá de una investigación histórica. De hecho, y me permito, en formación de economista, tuve que hacer un trabajo sobre telefonía móvil en Puno y una de las fuentes bibliográficas que fue importante para este trabajo, el uso y la apropiación de la telefonía móvil hoy en Puno, fue el trabajo de François Boricó. Y de ahí es que le tomé mucho cariño al estudio, porque además tiene una prosa que, nuevamente, siendo economista y acostumbrada a ver cuadros, gráficos y números y ecuaciones, era una prosa bastante atractiva y que te cautivaba y te hacía, quiero saber un poco más, no solo quiero saber de las ferias, que era lo que yo estaba estudiando en el equipo de investigación, sino quiero saber más de todo el entorno y todo lo que estaba pasando. dio la feliz coincidencia que Jean Bachelet se desempeñaba como, se desempeña todavía, como consejero cultural de la Embajada de Francia. Y en mi calidad de directora lo conocí, intercambiamos tareas y conversaciones y en eso Jean me comenta que él tiene los derechos por una relación personal que tuvo con el profesor Boricó y que sería extraordinario si pudiéramos reeditar el libro. Y a eso nos tocamos, nos tomó algo de tiempo porque quisimos hacerlo todo como debe hacerse, es decir, legalmente, recorriendo a los permisos del Instituto Indigenista Interamericano que fue el primer editor de este trabajo. Y hoy día, faltando cinco días, para que Jean abandone Perú, pero nunca abandone a sus amigos y a las diferentes casas que tiene en Perú, estamos haciendo la presentación del libro. Y quiero tomar esta oportunidad también como una manera de decirle gracias a Jean, reiterar nuestra amistad y nuestro compromiso de allí donde te lleven las obligaciones de tu trabajo. Saber que vamos a poder seguir colaborando en lo que estoy segura, en los espacios que estoy segura vamos a encontrar para esta colaboración. Y quién sabe, si en unos pocos años te tenemos nuevamente por acá, aquí en el IAP, que es tu casa y siempre será tu casa. Sin más, dejo a Ricardo Cuenca, que es nuestro director de investigaciones y que va a ser el moderador de esta noche. Muchas gracias. Muy buenas noches. Para hacer los comentarios y la presentación al libro Cambios en 1, Estudios de Sociología Andina, tenemos primero el uso de la palabra Jean Bachet, que es ingeniero ablónomo, máster en Ecología General y Terrestre y doctor en Ecología Aplicada. Ha sido director del Instituto Francés de Estudios Andinos del IFEA en el Perú y actualmente es consejero regional de Constitución para los países en Bahá de Tranchi en el Perú. Luego de Joan va a hacer uso de la palabra Julio Kotler, que es investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, antropólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctor en Sociología por la Universidad de Bordeaux en Francia. Ya, todo el mundo conoce la larga trayectoria del doctor Kotler. Él va a hacer uso de la palabra en un segundo momento. Y finalmente tenemos a Patricia Quiñones, que es antropóloga de la Universidad Católica, coordinadora del proyecto de la Asociación de Servicios Educativos Rurales. Trabaja temas de ruralidad, antropología política, gobiernos locales, descentralización, conflictos sociales. Este año ha publicado con el ser un libro sobre municipalidades y estatales rurales y los nudos de la política local. Entonces creo que ellos nos van a ayudar a recordar y mantener la presencia de François Boricó entre nosotros. Así que le doy la palabra a Joan. Buenas noches, buenos amigos de la Universidad de Bordeaux, amigos de la Universidad de Bordeaux. Gracias. 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 Es un trabajo bastante famoso que se llama el bricolaje ideológico. El bricolaje, no sé si se dice muy bien, famoso un poco, le interesa mucho todas las dinámicas y las ideologías, cómo se construía todo tipo de ideología, como se llama bricolaje ideológico, sobre todo en Francia, como eso marcó todos los años 60, los años 70, los años 60, 70, la vida intelectual, y hay un momento en el cual hace referencia también a la dictadura existencial o marxista, que existió en Francia los años 60, 70, porque él estaba, digamos, opuesto a todo tipo de reduccionismo, todo tipo de determinismo, en el cual se borraba un poco todas las diversidades de las dinámicas sociales, de las sociedades, para entender una problemática. Y eso también, sus posiciones a nivel de estudios latinoamericanos eran siempre bastante originales, en el cual había líneas en el cual se explicaban términos de desarrollo económico, social, como solamente un solo enfoque, un solo factor, un solo término de forma mostraba siempre la pluralidad un poco de la complicidad de las situaciones como en general. Y bueno, lo que quería decir también es que por todos los que lo han conocido, pienso que François Boricot fue siempre un hombre de una, como se dice, tenía el don de la amistad, de la amistad y de la comiosidad, y tenía bastante humor, y hay un escritor que dice que Thomas Mann dice que el intelectual tiene dos posibles vías, el radicalismo o la ironía, y François Boricot decía que tenía la inteligencia, la inteligencia de la ironía. Lo que me contó él, lo que lo ha escrito también, es que él en el Perú se hizo amistades muy fuertes, ¿no? Y uno de sus grandes amigos fue, quizás lamentóse mucho, fue Arguedas, ¿no? Desde los, cuando François le iba a decir que en el 1950, se tuvo una amistad de plan pies, una amistad directa con Arguedas, que se llamaba Arguedas, y tenía, lo ha escrito, una gran admiración por su trabajo, ¿no? Porque ese es uno de los pocos que había planteado de manera tan inteligente la problemática indígena. Y François Boricot fue el primero en traducir y haber fiestas. Lo presentó en Galimán, en los años 50, allá en Francia, para ser editado por la época, ¿no? Encontraba eso, no sé, no sé, no sé por qué, pero no fue traducido, fue traducido muchísimo más tarde, pero no con la, con la traducción de François Boricot, por eso demostró, de una cierta manera, su interés y su amistad por José María Arguedas. Y él, bueno, con la traducción de François Boricot, para él, Perú era también un país de una profunda amistad. Pero en sus últimos trabajos en Francia, era un poco sobre la historia de la derecha, un poco la, que irritaba un poco a algunos pensadores de la época, que se llamaba Logotour de la Vuelta de la Derecha. Porque durante muchos tiempos en Francia, se había reducido un poco la voz de los intelectuales que eran de centro democrático, centro-derecha. Y a él le encantaba muchas veces de ir un poco a perturbar, a perturbar solamente para fomentar más el diálogo, más ideas, ¿no? Y bueno, y terminó también sus últimos trabajos por la ética. Y por siempre, como decía en sus introducciones, luchando contra el reduccionismo y mostrando siempre las complejidades, los multifactores, cada vez que uno entra en los, en la sociología. En la sociología, el que dice, no sé si ves que en Francia hay un cómics, un artículo se llama Pecacin, Pecacin, que él no estaba en la época de Tata y un poco rontés, y él dice, quizás, que son esas historietas que él ha introducido a la sociología. Bueno, nada más, yo pienso que, de cualquier manera, hacer un homenaje a hacer este libro sobre Alfonso Boricón, me parece una idea muy valiosa del IEP y poder contar con nosotros para seguir siempre apoyando al IEP en el desarrollo del conocimiento, en el diálogo y también, por supuesto, en todo lo que puede ser hacer conocer de nuevo, divulgar de nuevo toda la obra de Alfonso Boricón. Muchas gracias. Bueno, para mí, hablar de Alfonso Boricón es todo un compromiso, porque tuve una relación personal, como él fue mi mometa, mi profesor, mi asesor de tesis, estando en el Perú, fue el primero en dictar un curso de sociología moderna, en que un pequeño grupo, éramos siete, le seguíamos, y yo hacía de traducción de sus apuntes, que desgraciadamente los he perdido, y que después fue mi asesor de tesis en Bordeaux. Pero los recuerdos que yo tengo con él, aparte de las conversaciones profesionales y personales que manteníamos, era que cuando él llegó al Perú, él como otros franceses que llegaron al Perú durante los años 50, se se embebieron de la sociedad peruana, pero él tuvo una relación muy particular, porque tuvo una relación muy estrecha con con intelectuales de nota, como lo ha dicho Arguedas, pero también con José Matos Mar, con los Alasar Bondi, en fin, un poco los fundadores de la casa, pero tenía relaciones muy estrechas y muy particulares con dirigentes políticos. sus conversaciones, sus conversaciones con Aya La Torre y con Fernando Belagún de Terry, le dieron pauta para escribir acerca de la élite cultural y política del mundo, y tiene textos, que yo diría, admirables sobre la ideología frista y sobre el pensamiento de Fernando Belagún. Estamos pensando en que él llega a los años 50, y se va, en vez de ir a Lífano, llega al Perú y se va a Puno. Y él es suficientemente perspicaz para comenzar a darse cuenta de los cambios que están sucediendo en el Perú. En aquel entonces, sobre Puno, tenemos el testimonio extraordinario, que es un libro extraordinario, de Gabriel Escobar, sobre la estructura política en Puno, en la que combina la estructura política propiamente oficial de gobernadores, perientes de gobernadores, prefectos, y por el otro lado, toda la estructura política indígena de las comunidades. Pero François comienza a ver que se da una serie de cambios de movilidad en la población. ¿Qué es lo que teníamos a principios de los años 50 en Puno? Yo creo que fundamentalmente dos grandes e importantes procesos que a esas alturas ha pasado desapercibido. Puno era de carácter internacional, o los dos eran de carácter internacional. La guerra en Corea había elevado los precios de la lana de una manera sensacional, y en Puno había un boom económico. Para un lado, las comunidades y los hacendados habían visto un crecimiento económico extraordinario, con todas las características que ya sabemos. Pero el otro fenómeno que la gente se olvida, es que el año 52 fue la Revolución Boliviana, y los campesinos del sur de Puno pasaban la frontera, indistintamente porque para ellos no existía esta frontera. Eran las maras que pasaban de un lado para otro. Y que incluso hubo la famosa anécdota de campesinos del Perú, que iban a Bolivia a pedir reforma agraria, que les correspondiera, que le hicieran reforma agraria en las haciendas, y hay el famoso caso de hacendados alequipeños, que se aterraron y comenzaron a proclamar que se venía la Revolución Comunista en Perú. Entonces, él comienza a ver, y el libro es importante, es interesante, por los detalles que, el carácter casi etnográfico, peculiar, en la que detalla los cambios que se están dando en la sociedad puneña. Y es el primero que habla del proceso de chorificación, como movilidad social, pero como movilidad cultural, que es la cuestión que es tan peculiar, con lo cual empalma con Arguedas en este proceso de ver los cambios culturales, que es la hibridez de la cultura puneña o peruana, que hoy por hoy se ha puesto tan de moda como García Canclín. Entonces, yo lo que creo es que este es un libro que deberíamos ver en la actualidad con una mirada muy importante, porque leyendo este libro podemos ver, poniéndonos en la situación actual, de cuánto y cómo ha cambiado el país. Porque generalmente se tiene la idea de que aquí no ha cambiado nada, que todo es igual, que aquí nunca hay mejoría de nada, y si es que uno comienza a examinar estos libros, que no son de historia, sino son libros de Lluvia María, de una etnografía política y cultural, comenzamos a darnos cuenta de hasta qué punto en Puno se ha dado una situación absolutamente peculiar en la que ya se reconocía en esos años. Si hoy por hoy Puno es, para mí, el paradigma de la explosión de la sociedad y de el aplastamiento de las pocas reglas estatales, podemos examinar de qué manera ya en ese momento se advertía este proceso de movilidad y de cambio que las nuevas condiciones económicas y políticas nacionales e internacionales daban lugar. Pocos casos como esos lo hemos podido observar en esos años. Pero yo creo que, insisto, este es un libro que ha determinado no con ojos de historia lo que fue Puno, sino lo que nos da como referencia en la actualidad para comparar con lo que teníamos anteriormente. Burricó era un sociólogo, pero yo diría que tenía también muchos rasgos antropológicos. De hecho, un francés que hacía sociología y que no tomara a los clásicos antropólogos de franceses como Moos, no se hubiera comprensido nada. Pero antropólogo no solamente en el detalle folclórico, sino en el detalle fuerte de los pilares, los ejes culturales alrededor de los cuales se mueve una sociedad. Y es ahí donde tiene el empalme con Arreguedas, al que reconoce como el gran constructor de un nuevo lenguaje, de un nuevo referente de carácter cultural. Y para mí recuerdo mucho las tareas que me daba siendo alumno y una de esas tareas fue la violencia en Arreguedas que después plasmó en un propio trabajo porque estaba muy conmovido con ese tema recurrente en Arreguedas que era la violencia interpersonal. Pero también recuerdo mucho las las advertencias, el escepticismo que tenía como buen francés frente a todas estas teorías absolutistas, totalitarias y que siempre las veía él con profunda escepticismo. Y lo último, los últimos años al recuerdo fue con el ascenso de Adán García a cuadra del 85 en el que fue invitado por el flamante presidente a asistir a su ¿cómo se dice? a su investidura y luego la seda de esa noche y en la que el entusiasmo de Adán García por transformar en 24 horas la situación peruana a él lo tenía profundamente fastidiado. pero al mismo tiempo advirtiendo que no debía no debía ser tan optimista sobre las posibilidades políticas que tenía un país como el Perú para hacer grandes transformaciones. La última carta que yo tuve de él del año 90 escandalizado por la hiperinflación me decía para acabar ¿cómo se puede vivir en un país de esa manera? Creo que en sus últimos días sobre el Perú la imagen que tenía sobre el Perú era bastante desesperada bastante pesimista sobre eso. pero en fin todo el mundo tiene su propia historia personal y más bien Patricia ahora va a contarnos qué es lo que pasó de aquel entonces para acá. Lo último que quería advertir antes de darle el error es que el instituto está en tengo la impresión de que tenemos en ACP1 el compromiso de un libro con Jacobson que es una historia de las transformaciones de uno de 1790 a 1895 que es todo el proceso de paz colonial con lo cual seguiremos contribuyendo para el conocimiento del sur de las transformaciones muchas muchas gracias Muy buenas noches, antes que nada quiero agradecer al Instituto de Sudos Peruanos, a la IFEA y a la cooperación regional para los países arminos de la Embajada de Francia por la invitación de esta noche. Por otro lado, también quiero felicitar porque en realidad esta labor conjunta y este esfuerzo conjunto de lograr reeditar este libro, creo que es una gran contribución para la investigación y para los que trabajamos y nos especializamos, tratamos de especializarnos en la zona sur del país. La invitación me parecía grata no solo por el libro en sí, por Boricó, que ya había tenido oportunidad de acercarme a él, sino por la conexión o el interés académico que tengo específicamente por Puno. Es una situación grata por dos motivos, por el autor y justamente por este libro en específico situado en Puno. Como dijeron anteriormente, mi comentario no va a hablar tanto del Puno de 1950 y como decían, en realidad voy a tomar a Boricó a ese Puno de 1950 para tratar de ver qué procesos de cambio que él señalaba se dieron o cómo se dieron y cuáles son algunas de las permanencias que en realidad, o algunos problemas o tensiones que aún permanecen y que cuando estamos viendo estos días. Entonces básicamente el comentario va a tener cuatro partes. Primero voy a hablar un poco del libro en general, y de Boricó y de la metodología y de la teoría, cosas muy breves. Por otro lado voy a hablar de este Puno de hoy, a la luz del aporte Boricó, pero tengo que sincerarme, digamos, hay demasiados temas por abordar en este libro y específicamente voy a tratar de enfocarme en lo que es la estructura agraria, la comunidad campesina y todos los cambios políticos que en realidad son más los temas de interés que yo investigo. Y finalmente algunas reflexiones más generales que nos dejan ir. Como ya han hecho una gran presentación de Transor Boricó, en realidad no voy a entrar a hablar más de su carrera ni de los aportes que ha señalado, pero creo que hay algo interesante que igual no mencionaron, que es el azar que llevó a Boricó a Puno, pero un azar que lo llevó y como decían, que al final pudo identificar que era una zona compleja, interesante, que permitía vislumbrar en ese espacio regional una serie de tensiones a nivel mátodo. Él estaba interesado en comprender justamente esos procesos de cambio, las tensiones entre el indígena y la sociedad peruana en general. Y lo interesante es que a través de este análisis regional y específicamente de comunidades aymaras y de comunidades en la zona norte de Puno, a partir de esos casos específicos plantea una serie de reflexiones mayores sobre nuestra sociedad y sobre una serie de temas que van mucho más allá de Puno. Reexalto también en este libro el tema de lo cuidadoso que es Boricó para sus aseveraciones y el análisis detallado y profundo que puede tener y que se muestra a lo largo del libro. En realidad, como les había dicho, Boricó entró en mi vida académica cuando recién empezaba a plantear o a diseñar lo que sería una investigación de tesis y licenciatura. Y en ese momento debo confesar que no leí todo el libro, solamente leí lo que tenía que ver con el tema de cambios políticos. Y recién ahora, después de leer todo el libro, luego de esta invitación, puedo realmente comprender el aporte que es este libro para el análisis de la realidad social con ella. Y puedo comprender la riqueza del aporte y el gran insumo que este libro representa para todos y todas las que estamos interesadas en el análisis de la región. Sobre el método, definitivamente resalta la importancia del método cualitativo y muestra la rigurosidad que puede tener este método. Hace también una mezcla de técnicas, llama la atención sobre el tema de etnografía. Y bueno, siendo antropóloga tenía una afinidad por la etnografía, pero sin duda a veces uno lo va dejando de lado por el uso de otras técnicas más cuantitativas y que generen algún otro tipo de datos. Entonces, las técnicas que usa la etnografía, la observación participante, recordarnos la importancia del observar, del análisis, de estar en el lugar. Y a veces uno enfatiza, y él lo menciona, a veces el énfasis desmedido que tenemos en la encuesta o en otro tipo de técnicas y que él llama a mezclarlas con esos tipos de técnicas más cuantitativas. Como dijeron, es increíble el despliegue teórico que puede tener. Y para hacer una revisión rápida, en este libro pueden encontrar referencias desde Cobo, Betanzos y grandes cronistas, pasando por Marx, Baird, los primeros estudios de comunidad, Tosh, Pick, Adams, teoría antropológica. Y no lo hace de una manera en mostrar solamente el conocimiento teórico, sino de una manera crítica en el cual muestra cómo el uso de estos grandes conceptos en una realidad cuneña, tienen que observarse la realidad primero y no imponer marcos teóricos que son hechos en contextos totalmente diferentes. Las disciplinas mezclan diferentes disciplinas, la historia, la sociología y la antropología, obviamente. Y, como les decía, diferentes escalas. Grandes teorías, teorías medias, y muestra un conocimiento de la teoría hecha en el país desde inicios del siglo XX hasta 1950, que se puede ver también en un apartado hacia el final del libro, que muestra justamente esta identificación del autor con el país. También, ya han mencionado el tema de lo importante que para él era no dejarse llevar por categorías o por dicotomías o por conceptos preestablecidos, sino poner en duda todo. Y creo que eso es una tarea pendiente para todos los investigadores. Bueno, rechazaba mucho esta dicotomía incluso de lo urbano-rural, que justamente luego esto se transforma en una gran discusión sobre la nueva ruralidad y cómo estos conceptos en realidad nos ayudan o no al análisis social. Asimismo, el tema de pensar lo comunitario o los comuneros como el instinto comunitario por sí y el hacendado como el individual. Él llamaba la atención a buscar esos matices dentro de los propios grupos, no necesariamente ver la posición entre mistis y indios, sino ver cuáles son los problemas dentro de los hacendados y dentro de las comunidades, que creo que es un gran aporte en comparación a la línea de estudios que había de comunidad, que a veces se trataba de ver la comunidad como armónica y sin ver las tensiones y conflictos que podían haber dentro. Entonces, en general, porque cómo los trabajadores quieren mostrar esos matices, como decían, no los determinismos, y resaltar la necesidad de ir más allá de la dicotomía o del concepto totalizante. Y eso me iría a pensar, jalándolo un poco el día de hoy, a cómo a veces se usa para ciertos análisis conceptos como el prominero o antiminero, por ejemplo. Y viendo el leyendo según el Ojo de Borrito sería una aberración porque lo podríamos ver en realidad lo que hay en el proceso. El libro es totalmente fácil de leer, como había mencionado al inicio, en realidad es un placer leerlo porque es muy increíble. Es fácil lectura, narra, registra, describe, y por momentos, para aquellos que hemos trabajado en la zona de Puno, es como si podrías estar narrando tus propias experiencias de campo. Las observaciones que puedes hacer de los tenientes gobernadores, las observaciones que puedes tener de la zona sur de Puno, y a veces un poco cierto hermetismo inicial, cuando llegas, y las narraciones son, generan mucha empatía al investigador o investigadora que ha podido trabajar en esa zona. Y este vínculo de lo teórico con lo práctico creo que es un gancho para este libro. Porque no es que se vayan solamente a mostrarme conceptos, sino en mostrarme conceptos a partir de esta realidad. Entonces, digamos que Borrito busca analizar los sentidos comunes y los somete a revisión. Y busca, y yo creo que eso es un punto interesante, establecer puntos comunes entre el indio, el misti, el cholo, como él los clasifica, y buscar cuáles son los puntos en común como sociedad, y qué es lo que une a esas personas. Pero también visualizar estos problemas, esas tensiones que se reproducen en lo social. El objetivo de él no era, y lo que menciona el libro, no era plantear grandes teorías, sino en realidad era realizar descripciones críticas que muestran la vida social de la vida en Puno, de la zona sur, de la zona norte y de la ciudad de Puno. Pero bueno, más allá de esta inscripción de Borrito, hablemos del Puno de hoy. Creo que ese era el objetivo. Algunos datos rápidos sobre Puno. Bueno, todos sabemos que la región antiplánica tiene unas características territoriales y secciones particulares. Tiene alrededor de una población de un millón de 200.000 habitantes, que es lo que triplico o patroplica el número de población que tenía en el momento en que Borrito analizó este libro. Bueno, una tasa de ruralidad totalmente alta, más del 50% de la población se dedica a una actividad de salud pecuarias. Una tasa de pobreza extrema del 60% y extrema alrededor del 25%. Bueno, y todo lo que sabemos, alta competitividad, una sociedad compleja donde combina todo el tema de la informalidad y donde además combina lógicas políticas diferentes, como voy a explicar más adelante. Además, es una zona súper interesante en el entramado organizacional que tiene. Tiene alrededor de 1.200 comunidades campesinas, 260 municipios de Centro Poblado, organizaciones de productores, etc. Pero más allá de estos datos, si hay algo que podemos pensar del Puno es que sigue siendo imaginada como una zona lejana. Eso lo digo con experiencia personal, siempre que digo trabajo, o estoy investigado, o es que lejano, que frío, que duro, ¿cómo haces eso? Y este tipo de ideas de la tierra lejana. Y hay una frase que para mí sigue siendo muy vigente, que está en el libro de la batalla por Puno de Reynito, que es Puno tan cerca del cielo y tan lejos de Lima. Y eso, si bien ha habido cambios, si ha habido mejoras, en realidad parece estar aún bastante vigente. No se puede negar que definitivamente los procesos de centralización y otros procesos como la educación o la organización han generado avances. Hay una distancia aún simbólica bastante importante entre Puno y lo que pasa en Puno y lo que pasa en Lima. Esta distancia o esta visión del Puno, como ya había dicho, como un Puno lejano, incluso la zona sur como violenta y todas estas ideas que se tienen. Un imaginario que en realidad, como se menciona en un libro también de Trineli, Escobal y Reynes, que es el desarrollo rural en la sierra, en realidad el altiplano y la sierra es representado como una zona resistente al cambio, donde es un minóspita y toda una serie de imaginarios que se hacen con respecto a esa zona. Entonces, esta distancia simbólica para mí, y por los sucesos del año pasado de las manifestaciones, antimineras llamadas de esa manera, muestra aún que mientras uno pasaba una serie de crisis que se venía a venir, clima por un lado, pensaba que no pasaba nada, como muchas veces ocurre. O con lo que pasó, o con las explicaciones que se dieron, cuando sucedió el asocizamiento de la etapa de Hilaver. Que como Ramón Pajuelo y Carlos Ián de Alegori analizaron bien, no era un tema de violencia altiplánica, sino era en realidad un tema de procesos políticos y otras cosas más. Pero Puno es más allá que esa violencia, es inóspito o eso lejano. Puno es dinamismo, es un espacio multicultural, es empuje, es emprendimiento. También extensión, es una religión para mí interesante, que enseña e inspira, y plantea retos al investigador e investigadora. Y creo que justamente esos retos que plantea es lo que justamente Boricó entendió y lo que Boricó captó el interés Boricó, digamos. Y a lo cual le dedicó tantos años y tantos esfuerzos académicos. Algunos puntos que he visto, como los cambios que he resaltado de Boricó y lo que puede ser ahora el Puno de hoy. Un gran proceso es el tema de urbanización. Boricó iba señalando que se estaba en un proceso acelerado. Ya identificando que Juliaca iba a ser una ciudad que iba a tomar mucho peso frente a Puno y en realidad eso se concretó. El sitio que ha tomado Juliaca, el poder económico y el poder administrativo, es sumamente importante. Y ahí también hay una serie de problemas entre las ciudades, como Apilada, Desaguadero, otros puntos de comercialización y de desarrollo bastante grandes. Y además, el crecimiento de la ciudad de Puno. Cuando uno va leyendo esto, te mencionan barrios que antes estaban a las afueras de Puno, a 10 kilómetros y ahora son parte de la ciudad de Puno. Y la búsqueda, Boricó ha señalado también la búsqueda de... Sí, el deseo de las comunidades por urbanización. Que en realidad eso es a lo que se ha seguido reforzando. Todas las comercialidades quieren ser comunidades, las comunidades quieren ser distritos y los distritos que llegan a ser provincias. Es un proceso que ha seguido continuando y que se ha seguido reforzando. Y que muestra el valor simbólico, en la zona sur, por ejemplo, de tener una plaza, tener un palacio municipal, y tener algunos signos, aunque sean unas calles trazadas, que muestran tu organización. Dentro de este proceso tampoco no se puede dejar de mencionar el desarrollo de infraestructura carretera, interoceánica, que también está replanteando las relaciones en Puno, y una serie de caminos que antes no existían, que ahora cortan las brechas y generan más dinámica. Otro gran proceso que habla es el de la educación. En 1958, Boricó dice que alrededor del 75% de la población no hablaba o no hablaba bien del castellano. Sin duda, eso no se ha conformado considerablemente. No tengo cifras exactas del nivel de castellano ahorita, no tengo el dato completo, pero es innegable que ahora esta tasa se ha volteado totalmente. Y que esto ha generado una serie de impactos en el acceso de población indígena a espacios de poder, que se vincula al prestigio de la educación y toda una serie de cosas. Entonces, la educación también ha generado una serie de transformaciones y ha permitido tener acceso a espacios antes negados o circunscritos únicamente lo que se obligó a los mismos. Con respecto al tema de la estructura agraria, bueno, en eso sí hay grandes cambios, porque voy a conocer que hay un régimen de hacienda y un régimen de comunidad. Ya visualizando los problemas que había entre los grandes hacendados, entre los grandes hacendados y los hacendados y las comunidades, y dentro de las comunidades. Entonces, luego de todo este proceso, viene el tema de la reforma agraria, luego vienen las luchas por las tomas de tierras en el Puno en los ochentas, que replantean todo el tema de acceso a la tierra. Y se replantea y se ha ido un gran cambio con respecto a la tenencia. El número de comunidades entre los ochentas y los noventas se incrementan, se disparan. Pasaron de 33 comunidades, entre los cincuenta y tantos donde él estaba, a casi mil doscientas comunidades actualmente, donde el pico fue ochentas, noventas, finales. Entonces hay un gran cambio respecto al acceso a tierra. Y como señalan algunas personas, ya en realidad, actualmente no es tanto el tema del acceso a la tierra, sino el tema del control de los recursos naturales. Y ya la lucha por la tierra se está transformando. La tierra sigue siendo importante, y siempre va a ser importante. Pero el tema también al acceso, el manejo de los recursos, es un tema central en el Puno. Y eso es lo que estamos viendo en los últimos meses, en los últimos años. Con respecto al tema de la comunidad, a mí me parece sumamente rico, como Rico desde el cincuenta ya viene planteando que la comunidad es una organización que va más allá de la extensión territorial, sino que hay otras cosas, elementos comunes, que hacen que la comunidad se mantenga. Y desde el cincuenta hasta los noventa, como es Brooker, y hasta hoy día, la definición de comunidad siempre es complicada. ¿Qué es la comunidad? ¿Qué representa la comunidad ahora? ¿Quiénes son los comuneros y comuneras? ¿Quiénes son los comuneros sin tierra? ¿Las comuneras sin tierra? ¿Siguen siendo comuneros? Entre preguntas que... que... que dan ahí, ¿no? Y otra cosa que me impactó fue algunas citas que él pone sobre miembros de la clase alta puneña que habla sobre la comunidad, como los grupos que impiden el desarrollo, que tienen las tierras perezosas, me sentía transportada al perro del hortelán. 1950 y tantos, Alan García, y hay citas que tranquilamente se podrían... digamos, podrías cambiar el nombre de quién es y sentirte identificado con eso, en realidad. Y bueno, plantea en sí una serie de temas de la comunidad y replantea a la comunidad como una organización, una instancia también política, ¿no? Que eso no lo dice tanto Bólicó, pero que es una postura que yo creo es una forma organizacional que también permite a sus actores organizarse políticamente, en el sentido amplio de lo político. Para cerrar, la parte de los cambios políticos, yo sí acá quiero resaltar algo y es el tema de lo que hablaban hace un momento de la autoridad indígena y de la autoridad formal, ¿no? Pero acá sí tengo una serie de problemas porque hay una serie de figuras, autoridades, que ya no están. Él nos habla de Gilacata, nos habla de los mandones, nos habla de una serie de figuras que ya no están. Y nos hablan los tenientes gobernadores, pero en su descripción, en realidad, el teniente vendría a ser el... me parece... no es Gilacata, es otra figura, y en realidad hay como una especie de híbrido ahí, porque el teniente gobernador ha asumido, pese a ser un representante en teoría del Estado, ha asumido algunas funciones de algunas autoridades indígenas que Boticó nos describe. Entonces, ahí hay un replanteo, si bien las autoridades indígenas en teoría han desaparecido, en realidad no han desaparecido, se han reconfigurado y de repente podría ser que el teniente esté teniendo alguna de estas funciones. Además, en lo político, creo que es importante resaltar el rol de la mujer, cómo está introduciéndose en los espacios políticos, son regidoras, hay, todavía no he visto presidentas comunales, pero son parte de las directivas. Y en todo caso, si bien es una transformación lenta, lo que sí queda claro con el libro es que el poder de la mujer en el espacio familiar y en la toma de decisiones, al menos en Puno o en la zona sur y norte, es central. Es central el rol que ella tiene y que claro, la observación primera podría ser que no, es una sociedad bastante machista, etc., pero en la convivencia y, digamos, permaneciendo en la zona puedes darte cuenta el poder de la mujer en el ámbito administrativo, en el ámbito comercial y creo que cualquier persona que vaya a Puno a la zona sur, por ejemplo, puede darse cuenta de la importancia que tienen las mujeres para el tema también del comercio informal y formal. Ya había hablado que otro gran cambio en Puno actual es el tema de la descentralización. Si bien este proceso ha generado, digamos, administrativamente, ha definido los roles de los gobiernos nacionales y los gobiernos tienen mayor presupuesto, etc., hace un avance, ¿no? La aparición de mecanismos de presupuesto participativo y otros mecanismos de participación y la importancia que han adoptado las municipalidades en Puno en las últimas décadas es central. Se pasó del rol y el pases en la comunidad que sigue siendo un doctor importante pero las municipalidades y los ámbitos rurales van teniendo mucho peso. Pero sin embargo, no sé si me queda claro, digamos, si ha habido una descentralización de funciones administrativas pero yo aún soy algo excéntrica de ver qué tan los esfuerzos en realidad hay por plantear un estado intercultural con marcos y mecanismos que consideren la diversidad cultural creo que es bastante débil aún. Las leyes en general vistas desde Puno son planteadas de forma homogenizante y en realidad pensando siempre en una realidad urbana no rural. Nuestra misma ley de las municipalidades es el claro ejemplo. Finalmente, otro punto resaltar es que ahí si no no lo señaló de repente tanto era un poco el escéptico en ver cómo se podían plantear grandes movilizaciones o manifestaciones. Hacía referencia a las movilizaciones de inicio del siglo XX pero durante los 40-50 no identificó mayor movilización. Sin embargo, luego de eso vinieron el proceso de toma de tierras y bueno, ahora vemos el nivel de realización que puede haber con las manifestaciones que hubo el año pasado. Dos meses con unas lógicas de hoyas comunes, organización constante que era para representar. Bueno, finalmente, creo que este libro nos deja una serie de tareas. Ver que el estudio de lo indígena como menciona en realidad no puede ser de manera aislada sino como parte de una sociedad global. que se debe entender el dinamismo de la región cuneña y los circuitos que conectan Arequipa, Pusco, Tadna, Chile, Bolivia, la importancia de los estudios regionales y lo completo que puede ser un trabajo de este tipo para el aporte a la actividad académica. Y yo creo que cerraría diciendo dos frases que me quedé de libro y es, la primera es finalmente, bueno, no basta abrir los ojos para observar, pues muy a menudo no vemos la realidad porque nuestros ojos y prejuicios envuelven lo que vemos. Y por otro lado, con respecto a Puno, creo que esta zona, como dice él, hay que consagrarle mucho tiempo y esfuerzo. Que el trabajo que presentamos no es solamente una introducción. Entonces cerraría diciendo que esto es una invitación para decirnos que aún hay mucho que investigar y hay mucho que hacer. Gracias. aplausos 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 Aplausos